Mi nombre es Camilo Aguirre, yo soy artista plástico, trabajo con historieta, dibujo, pintura, animación, hechiza Yo escojo una historia para dibujar como pensándola mucho Sobre todo en las autobiográficas que yo veo que hay como una nostalgia, como querer recuperar algo Yo lo que hago es como esperar que la idea persista un momentico más en la cabeza Como darle un tiempo a decir, bueno esto de pronto si es chévere Por ejemplo hace unos meses me encontré con una chica que estudió teatro en la universidad donde yo estudié Me saludó, pero yo pasé derecho Y ya cuando me estaba yendo en el taxi me acordé como uff, espérate O sea yo me tomé unas cervezas con esta pelada Entonces como toda esa historia de nuevo como el haberme olvidado de la historia Me hizo como querer redibujarla como para que no me volviera a olvidar Yo me acuerdo como de los primeros dibujos Creo que las bañas eran como deformar los personajes Como el cuerpo era como en forma de círculo Eso todavía lo sigo haciendo, me sigue apareciendo en los dibujos La desproporción, que no aprendí perspectiva Me gusta como se componen las imágenes a partir de las fotos familiares Que siempre ahí queda como la media cara de la tía o el dedo Entonces como todos esos errores me gustan Y creo que los aprovecho como en favor de la velocidad en que produzco la imagen O pues de la expresión que pueda causar Tengo libretas Una de las libretas es como de ese tipo de cosas que apunto sueños En otras apunto posibles personajes o posibles proyectos Entonces yo empiezo como a trabajar con eso, con dibujos en libretas Y el dibujo tiene que sobrevivir a la libreta O sea, tiene que repetirse Tienen que haber apuntes alrededor Y después puede pasar como a otra instancia Yo pienso que, sobre todo en el cómic Normalmente el proceso de escritura tiene una ficcionalización Que es pasar por el filtro del sujeto O sea, no hay objetividad Yo me acuerdo que una vez le mandé a un amigo un correo de una cita de Borges Que decía que como los artistas modernos Descalifican lo anecdótico si de ahí sale todo Cagarla es buenísimo material de trabajo para alguien que hace narraciones autobiográficas Como yo las hago A lo mejor inconscientemente ignoré a la chica Y decía, marica, te olvido ahorita, luego me duele Y hago un cómic Pues con esto he aprendido más o menos a ponerme en los zapatos de otra persona ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!